Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo está mi gente hermosa? Preciosa. El otro día me sentí muy contenta al leer todos los comentarios que he recibido por interno acerca de mis últimos vlogs en general. Porque veo que lo que últimamente escribo está tocando sus corazones, está tocando sus conciencias. Particularmente creo que uno viene a este mundo, a este maravilloso mundo para aportar. Fuera de lo que uno haya o no logrado en la vida como profesional, como ser humano, ¿qué es lo que uno viene a aportar a este mundo? ¿Qué es lo que uno viene a provocar a los demás? De hecho, yo nunca dejo de aprender, siempre me estoy educando, siempre estoy leyendo, viendo videos, escuchando a otros conferencistas, escuchando a gente que motiva, a gente que sabe más que yo. Y lo único que yo hago es transmitir todo lo que absorbo. Porque confío en que el ser humano ha venido a evolucionar y a aportarlo. Hace unos días estaba en una tienda y olvidé traer la bolsa de tela con la que ya hago las compras porque sabemos que el plástico es dañino en toda su dimensión para todos los seres del planeta. Y el cajero me preguntó si yo quería bolsa de plástico o bolsa de papel. Y obviamente mi respuesta fue, quiero una bolsa de papel. Aunque me costara más dinero que una bolsa de plástico, ¿no? Porque comprar una bolsa de plástico te cuesta 10 céntimos y una bolsa de papel te cuesta 20. pero ¿qué importa? Porque así siento que estoy aportando al cuidado del planeta. Voy a escribir un artículo al respecto porque creo que ya debemos parar la mano porque creo que juntos podemos lograr muchas cosas. Nuestra fauna marina está muriendo. Creo que debemos ser más conscientes del reciclado, de usar cosas que hagan menos daño, que cuidemos más nuestra casa, nuestro hogar. ¿Qué es esto? El universo, el planeta, donde vivimos, donde nuestros sobrinos corren, nuestros sobrinos juegan, donde nuestros abuelos, donde nuestros padres están, donde nosotros vivimos. Y un granito de arena de cada uno va a sumar muchísimo. Así que los dejo con esta reflexión cuánto plástico usamos, cuánto plástico debemos dejar de usar y cambiar por cartón, por papel y por elementos reciclados. Beso y desde aquí, desde esta playa maravillosa, me despido hasta el siguiente video. Los quiero. Gracias por seguirme.